Bienvenidos a otro nuevo vídeo Si escucháis el ruido de coches y a mi gato Mi gato es porque está por ahí Gritando, bueno, magollando Y si escucháis coches es porque estoy al lado de la ventana Este es un nuevo paquete de Aliexpress Ahí se escucha al gato Y me llegó hoy, vamos a verlo Y es lo que me esperaba El Irohman que pedí, aquí lo veis Que por lo visto tiene muy buena pinta Van en China El trípode no es muy bueno Y aquí tenéis el Irohman, mide 18 centímetros A ver si no cae el trípode Voy a abrirlo Aquí lo tenéis Vamos a ver si no lleva, ahí lleva piso Hay un coche ahí fuera que no sé qué está haciendo Fiso aquí Ahora La verdad es que está guapísimo Vamos a sacarlo Dios, es que está Bien metido aquí Ahora Por fin Desde plástico PVC Estoy mirando si se pueden mover las piernas Pero no Solo los brazos Está todo recto La verdad es que los detalles El color se ve mejor en vivo No a través del móvil Se ve muy Colorido Pero tiene un color guapísimo Pero las piernas Bueno, se pueden mover así Me da miedo ya No se pueden mover las piernas Bueno, así sí La pena es que no tenga Articulación en las piernas Parece que el material es muy nuevo Y por eso no se mueve bien Mide 18 centímetros Como dije antes Y me valió 11 euros No está mal Para el precio que tiene Tiene unos detalles muy guapos Fallos de pintura Aquí tiene Le falta un poco Pero No aprecio Nada mal Aquí lo veis en detalle Y está bastante guapo Trae dos manitas De repuesto Que son las mismas que lleva Por lo que veo Pero bueno Quería algo simbólico Dieron manis También lo encontré En la cara A ver si lo puedo enfocar bien Las manos Los piezacos Las piernas Bueno, ya me miraré luego Si se pueden Mover mejor Aquí por ejemplo Esto se puede mover Bueno, esto ya se quitó Ya me parece que lo había Roto Como va a cumplir Su función De adornar No voy a A jugar con el Ya tengo Heda para Para no jugar Con esta Está muy bien El detalle Me gusta bastante Lo que no me gusta Es que no se puedan mover Las piernas Y bueno Hasta aquí el unboxing Medio fallido Que me cayó el móvil Y Para la persona Que le interesa Pues ya veis Está bastante bien Por 11 euros 18 centímetros Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias